Oye mi DJ, tócame esta cumbia Chicos, no! Chicos, no! Una vez más, mi compa! ¡Ja, ja! Oye mi DJ, tócame cumbia Oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia Oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia Oye mi DJ, tócame cumbia Oye mi DJ, tócala ya Oye mi DJ, tócame cumbia 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 Hoy nomás mi compa, ¿quién eran? Si ya sabes, chicos, ta